hoy te voy a enseñar cómo cambiar el bloqueo de pantalla de tu celular y que pase de verse así a verse de esta forma ok comenzamos bueno amigos nos vamos a ir directamente a la configuración de nuestro celular como siempre lo hacemos y nos vamos a dirigir donde nos dice bloqueo de pantalla o pantalla de bloqueo vamos a dar un clic aquí y aquí vamos a encontrar la siguiente configuración que nos dice formato del reloj en la pantalla de bloqueo vamos a dar un clic igualmente ahí y como puedes ver yo lo tengo en esta forma lo tenía en este formato igualmente lo puedes hacer de esto ya será de tu preferencia pero para mí se hace más cómodo de esta forma para mí ya para ti si se te hace más cómodo en este formato pues podrás elegir lo que tú necesites simplemente vas a tocar cualquiera de las tres opciones que se encuentran aquí o cuatro en este caso tenemos una oculta y va a aparecer de esta forma sí que también se me hace un poco más atractiva la vamos a dejar así a ver y aquí tienes una opción determinada si tú puedes dar cuenta aquí aparece un nombre en este caso el nombre de mi celular o ya sea puedes poner el tuyo o el nombre que tú quieras ponerle a tu celular para poder cambiar eso aquí tenemos la configuración hasta abajo que dice pantalla de bloqueo con información del propietario ok obviamente no le vamos a poner información que nosotros consideremos importante simplemente pues un nombre el que nosotros necesitemos me dice aquí vas a activar donde dice mostrar firma en la pantalla de bloqueo vas a dar en aceptar y aquí en esta parte vas a modificar o vas a poner el nombre que tú necesites o que tú quieras de esta forma al ponerle en aceptar automáticamente ya aparecerá el nombre del dispositivo o el que tú hayas elegido y te va a aparecer la fecha el mes y la hora ahora bien quieres saber cómo cambiarle el fondo de pantalla a tu celular para que esto se vea mucho mejor o más presentable te voy a enseñar cómo se hace de forma rápida igualmente nos vamos a ir a configuración y aquí aparece donde dice fondos de pantalla podrás escoger un sinnúmero de fondos de pantalla dependiendo tu celular como puedes ver a mí me aparecen muchos igualmente puedo escoger el que yo quiera y aquí podemos ver como quien dice los temas originales que trae por disposición nuestro celular ya depende de ti cual quieras cambiar cual quieras poner pero son muchos en este caso si yo quisiera cambiarlo a este solo le podemos poner en aplicar y me van a aparecer opciones establece como fondo de pantalla vamos a ver ahora establece como fondo de pantalla de bloqueo o establece como fondo de pantalla de inicio o ambos vamos a ponerle en ambos para que se configure de esa forma y listo de esta forma podrás ver tú en la pantalla de bloqueo ya aparece de manera distinta y con el mismo formato que nosotros escogimos ahora si tú quieres ponerle un toque extra a tu celular igualmente puedes utilizar una foto en la cual la puedes usar de fondo de pantalla eso tú ya lo sabes hacer no es necesario que te lo diga espero te haya gustado este vídeo te haya servido de mucho no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye